Ruta de espacio Un paro más y perderás Reconozcamos Que en la pasión No hay voluntad Dolce es la entrega Y amargo el poder Describe tu Estás escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento unilamín editorial De Proyecto Radio MX Hola, yo soy Liliana Huerta Hola, yo soy Jesús Tecurseño Bienvenidos a De Colores Expandiendo la misión Donde hablaremos de temas de interés Para nuestra comunidad LGBTTI Relacionados con espiritualidad Y derechos humanos Comenzamos Hola, hola ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes a todos Bienvenidos Bienvenido Jesús Hola Libby Buenas tardes Bienvenidos a todos Buenas tardes a todos Buenas tardes a todos Buenas tardes a todos Muchos temas de interés Y creo que además Este programa va a ser un poquito más relajado ¿No? Va a ser un poquito más relajado Pero creo que es de mucha, de mucha importancia Y además ha habido mucha respuesta Con respecto a este tema Que vamos a desarrollar el día de hoy El día de hoy es Roles, estigmas y verdades en el matrimonio igualitario ¿Ok? Pues quiero darle la bienvenida aquí a Jesús Hola, hola, gracias, gracias Y bueno pues Jesús, ¿qué nos puedes contar? Además de que tenemos unos invitados especiales Que más adelante van a entrar Antes vamos a dar, va Jesús a ayudarnos a dar una introducción sobre el matrimonio Cómo ha venido evolucionando a través de los tiempos ¿Ok? Así es, Lili Bueno, para esto me voy a basar en estudios desde la antropología social Que como ya Tumero mole Soy antropólogo social Y bueno, nos encargamos de estudiar al ser humano pero en sociedad Y los cambios que ha tenido a través de la historia Y sin duda algo muy importante que siempre está presente en los estudios sociales Estudios culturales Pues es la cuestión de el matrimonio y la familia Así es Que algunas personas pueden decir que actualmente estas dos categorías Estas o estas dos estructuras sociales se encuentran en crisis Algunos dicen que está en crisis, que está en decadencia Pero esto es porque parten de una visión De estas dos categorías Vamos a llamarle occidental Y un poco ortodoxa ¿Vale? Estas dos categorías sin duda ¿Cómo tú entiendes la categoría de matrimonio? ¿Cómo entiendes tú la familia tiene que ver en la sociedad que fuiste educada? Claro La cultura en la cual creciste Porque la cultura es la que te va a dar esas categorías Esa forma de entender a la sociedad De entenderla, de vivirla y de reproducirla Correcto Es importante mencionar que gran parte de occidente Lo que se conoce como occidente Todas estas categorías, familia, matrimonio Son muy similares ¿Por qué? Recordemos que toda esta zona geográfica La mayor parte de ellas Estuvo controlada Gobernada En todos los ámbitos Desde la edad media Por la iglesia católica apostólica romana Este sistema religioso Va a poner Su forma de entender el mundo O su visión del mundo Sobre todas las sociedades que va conquistando ¿Sí? Tanto Europa Y las tierras que conquista En este En este continente Entonces por ello En gran parte de occidente La forma en como se entiende Por ejemplo el matrimonio Que aún algunos códigos civiles De algunos estados De la república mexicana Lo tienen en sus códigos Que el matrimonio es aquel que se da Entre un hombre y una mujer Con el fin de conformar una familia Correcto De hecho eso ya se modificó No En algunos estados En algunos estados En algunos estados Y hay que tener cuidado Porque si bien Así llamarlo De manera legal Usted se puede casar en cualquier estado Pero algunos Le van a pedir un requisito más Es decir meter un amparo Irse hasta la Suprema Corte de Justicia Para que ellos emitan La orden Para que usted se pueda casar Si la La Suprema Corte Ya dijo que es Anticonstitucional El que usted no se pueda casar Pero pues es por normatividad Que se tiene que hacer De esa forma Algunos estados Como la Ciudad de México Entre otros Ya cambiaron su código civil ¿Vale? Para que no haya ese tipo De situaciones complicadas Bueno A lo que voy es que Toda esa forma De cómo se entiende El matrimonio Entre hombre y mujer Cómo se entiende La familia Conformada por papá Mamá E hijos Parte de esa Cultura ¿Vale? Que viene a través De la conquista Hablando de estas tierras En América Y que se va a estar Implantando Pero Lo que nos nutre Esa forma de entender Estas instituciones sociales Es que los estudios En materia de antropología Nos ha mostrado Que en otras sociedades La forma de entender El matrimonio Cambia completamente Y para ello Bueno Traigo a memoria Distintos estudios Antropológicos Principalmente De los grandes exponentes En esta temática Por ejemplo Sir Edward Evans Pritchard Que lleva a cabo Unos estudios En distintas partes Por ejemplo En Sudán Con una sociedad Denominada los Nuer También en Sudán Con los Asande En el cual Él hace estudios Antropológicos Y muestra Que en estas sociedades Se podía tener El matrimonio Entre dos mujeres El matrimonio Entre dos hombres Pero Todo esto Llevaba a un objetivo El objetivo En algunos casos Era mantener El linaje Tener a quien Heredar mis bienes Principalmente En ese tipo De sociedades Es decir No era mal visto Simplemente Tenía un objetivo Que si bien Ellos entendían Que estos matrimonios No No iban a dar Una descendencia Había Formas alternas Para lograr Esa descendencia De que forma Si era un matrimonio Entre dos mujeres Por ejemplo Una familia De cierto linaje Que tenía puras hijas A la mayor Le tenía que heredar todo Pero la sociedad Le prohibía heredarlo A la mujer Tenía que ser A un hijo A un varón Entonces ella Pasaba a ser El hombre El varón El primogénito La esposa varón O la esposa hombre De otra mujer Esta otra mujer Tenía autorizado Mantener relaciones sexuales Con otro hombre Pero el hijo Que tenían Recibía Iba a ser de ellas dos Para mantener El linaje De esta familia Y esto aquí nos recuerda Se recordarán A Rudy y a Noemi Entonces en esa sociedad Se daba este tipo de cosas En otras sociedades Que también estudia Evans Pritchard Lo que vamos a tener O lo que él muestra En sus estudios Es que También hay matrimonios Entre hombres Y por la misma cuestión Para mantener linaje Para poder Dar una heredad Y en este caso En cuestión de hombres Es la misma cuestión Uno de ellos Mantenía relaciones sexuales Con una mujer Con el fin de procrear Y el hijo Era del matrimonio Entre los dos hombres Ok Sí, pero con la misma cuestión Y bueno Aquí ya entran Otras cuestiones En el pensamiento Mágico religioso Porque en algunos casos Tenía que ser un chamán El que podía mantener Este tipo de relaciones Pero era por otra forma En cómo se entiende El mundo ¿Vale? Entonces Como podemos ver En estas sociedades En las cuales El sistema religioso Católico No llegó A imponer su forma De entender el mundo Y a validarla Como la única posible Tenemos todas estas formas De matrimonios Y no hay mayor problema En la propia América En el norte Pues tenemos el caso De los Cheyenne ¿Sí? Con los Verdach Que eran hombres Vamos a llamarle Lo que hoy diríamos Un travesti ¿Vale? Que ciertos Ciertos Hombres De estas sociedades De los Cheyennes Se casaban Con ellos ¿Sí? Y no había mayor problema Él cumplía todas las funciones Vamos a llamarle así De lo que hoy cumple Una mujer ¿Vale? Y bueno Todo esto Lo que nos muestra Es que la forma En cómo se entiende El matrimonio La forma en cómo Se entiende El ser hombre Y el ser mujer En una sociedad Es una construcción social Correcto Que va a cambiar Que el color rosa Es para las niñas Y el color azul Es para los niños Es una construcción cultural Por ello En los últimos años Hemos tenido propaganda En el cual dicen Los colores no tienen género Porque el género Nos lleva a esto A qué es el ser hombre Y a qué es el ser mujer A estigmatizar En nuestra sociedad Sencillamente ponemos Etiquetamos Etiquetar Etiquetamos A las A las personas Y siempre vamos a estar pensando En un concepto binario Claro Exactamente Tú Yo creo que lo has vivido más Por ejemplo En tu carrera Que De ingeniería ¿Cuántas mujeres eran? En aquel tiempo Éramos Yo creo que éramos Como ochenta personas De los cuales Nada más seis Éramos mujeres ¿Por qué? Porque la ingeniería No era para las mujeres Exactamente Sí, no, no Era Pero es una construcción cultural Así es Y entonces Esto Esta construcción Del género Partiendo de lo social Cambia Constantemente Y gracias a este tipo De estudios Que nos presenta La antropología Es que podemos Y una Bueno Una de las más reconocidas Marta Lamas Actualmente Que es la que hace Todo este tipo de estudios En la máxima Casa de estudios Que es la Universidad Nacional Automa de México Que es antropóloga Pues muestra Todo esto también En las sociedades actuales De cómo se entiende El género Cómo se construye Y creo que es muy Muy interesante E importante Traer a la mesa Estos temas Para poder Compartirlos Con el público Y comprender También Y comprender Pues Jesús Te doy Muchísimas gracias Gracias por esta introducción Que nos diste Creo que hay muchísimo Más que hablar Pero vamos Vamos A unos A un pequeño corte Y regresamos Con nuestros invitados Para empezar a hacer Ciertas preguntas Que creo que van a ser De mucho interés Para toda la audiencia Y recordarles Y recordarles que si tienen Alguna duda Un comentario Nos escriban Nos escriban Aquí los estamos leyendo Por Proyecto Radio MX Regresamos Oye 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 ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Uh la la chulada NBC Music El espacio donde encontrarás Nuevos talentos musicales Información de tus artistas favoritos Interacción con las bandas emergentes Por medio de Entrevistas Sesiones acústicas Reportajes Entre muchas sorpresas más Escúchanos Todos los jueves De 6 a 7 pm A través de Proyecto Radio MX Con sentido social En Millenials Tú eres nuestro invitado especial Un programa Donde hablaremos De emprendedores Negocios Entretenimiento Y cultura Acompáñanos Todos los jueves De 2 a 3 pm Te esperamos aquí En Proyecto Radio MX Con sentido social Hola que tal Soy Carlitos El Osito Y te espero en Al Sazón del Deporte Donde hablaremos sobre Deporte Comida Y que hacer en tu tiempo libre Y también tendremos Invitados especiales Esto y mucho más Viernes 3 de la tarde En Al Sazón del Deporte En Proyecto Radio MX Con sentido social ¿Quién dijo que los jueves Y en la noche Deben ser aburridos? Disfruta Un rato divertido En la tertulia Donde la noche despierta Escúchanos Todos los jueves De 7 a 8 de la noche En Proyecto Radio MX Y comparte con nosotros La mejor hora Con tus experiencias Si tienes alma De investigador Eres padre Tutor o estudiante Manabú Con Yuriko Sensei Es para ti Programa diseñado Para hacer tu vida Más fácil En las labores escolares Escúchanos Todos los jueves De 3 a 4 de la tarde En Proyecto Radio MX Manabú Porque nunca dejamos De aprender Bien, pues ya estamos aquí De regreso En Proyecto Radio Ellos son Primero presento A Viri y a Ana Viri y Ana Son pareja Ahorita nos van a platicar Un poquito De su historia Y a Johnny Y a Carlos Que están también Acompañándonos Cada quien Desde su casa Y bueno, pues Ya están al aire Chicos ¿Sí? ¿Me escuchan? Viri y Ana ¿Están ahí? Sí, aquí estamos Hola, hola, hola ¿Cómo están? Hola, hola Ana Viri Hola, hola Bien, gracias a Dios Qué bueno Johnny y Carlos También están aquí ¿Verdad? Sí, claro Hola, buenas tardes Hola, qué tal Buenas tardes Hola, buenas tardes Carlos Pues me da mucho gusto Poderlos ver Me da mucho gusto Poder saber Que están aquí conectados Les quiero hacer Una pequeña introducción A nuestra audiencia Viri y Ana Están casadas Están casadas Por las dos leyes ¿No? La ley de los hombres Y la ley de Dios Igualmente Johnny y Carlos Viri y Ana Nos pueden platicar Un poquito Con respecto A hace cuánto Se casaron Que este Cuánto tiempo Tienen viviendo juntos Tienen hijos No tienen hijos A ver Como Una pequeña introducción Sobre Sobre ustedes Hola Yo soy Viri Tenemos una relación De un poquito más De seis años Estamos casadas Por la ley De los hombres Hace seis años Justamente Tuvimos la oportunidad De tener Este convenio De matrimonios Igualitarios Una vez que El gobierno De la ciudad de México Lo ofició Tomamos esa oportunidad Y posteriormente Al año Tuvimos la oportunidad De casarnos Bajo la cobertura De misión cristiana Incluyente Tenemos dos jóvenes Uno de dieciocho años Y una señorita De catorce años Tenemos un matrimonio Como todos Como un heterosexual Igual Buenas Malas Y peores Sin embargo Pues con la bendición Y la cobertura De Dios Creo que todo Es posible Porque aquí estamos Ok Algo tú Que te impresionas Pues sí Como bien dice Viri Nos conocimos Al poco tiempo Decidimos Empezar a A ver Todo lo que se Necesitaba Para poder Llevar a cabo Esta unión En ambas partes Tanto para la ley De los hombres Que es La condición civil Como para Casarnos En la religión cristiana Perfecto Ok Seis años entonces Y dos Dos hijos Muy bien Si es correcto Ok Johnny Y Carlos Nos pueden contar Un poquito Sobre ustedes Si claro Este Mi nombre es Jonathan Nosotros Llevamos Diez años Y medio Juntos Este Y nos casamos Hace cuatro años Y medio Igual Nos casamos En el 2017 Como todo Matrimonio Heterosexual En algún momento Que hicimos Desde pequeños Cada uno En su infancia Poder casarnos Como cualquier persona Que desea Estar con alguien Y casarse Entonces Fue algo Muy padre Muy bonito Lo que se nos dio Nos casamos Igual En medio De una situación Que estábamos pasando Pero gracias a Dios El amor Y sobre todo Dios Triunfó En nuestra relación Y eso es lo que Puedo comentar Ok Y ustedes ¿Por qué no decidieron Seguir viviendo juntos? O sea Ya llevaban Seis años Viviendo juntos O Si vivían juntos ¿Verdad? Antes de casarse Hola Soy Carlos Efectivamente Llevábamos Tenemos Tenemos una relación De diez años Viviendo juntos Y llegó el momento En el que decidimos Casarnos Por Primeramente Por cuestiones De que queríamos Formalizar Nuestra relación Ante la sociedad Ante la familia Principalmente Ok Lo platicamos Desde antes De planear la boda Como comentó Jonathan Era un deseo Que ambos teníamos Desde que nos conocimos También decidimos Hacerlo Por cuestiones De poder Aprovechar Las oportunidades Que el gobierno Uno está dando A la comunidad LGBT Como poder tener La seguridad social Y por otro lado Lo decidimos También por cuestiones Materiales Juntos A lo largo De ese tiempo Hemos empezado A construir Ciertas cosas Materiales Y pues asegurar Legalmente Ese tipo De situaciones Este Para cuando En algún momento Falte uno De los dos Ok Ok Eso Eso es muy Importante ¿No? Para una Para un matrimonio Que antes No podía No se podía Hacer ese tipo De cosas No, claro Que no Es más Tengo entendido Cuando alguna La pareja Está enferma En el hospital No te dejan pasar Porque no es No eres familiar Aunque vivas Con él 20 años ¿No? Y no eres familiar Si no estás casado Sí, exactamente Por eso Lo bueno Que han cambiado Algunos códigos Civiles Para evitar Ese tipo De problemáticas Claro, por supuesto Se me hace Una arbitrariedad En ese sentido ¿No? Pero qué bueno Que lo hicieron Y ustedes Viriana ¿Por qué se quisieron Casar? ¿Por qué Casarse? ¿Por qué no Solamente vivir juntos Y ya? Pues como lo comenta Carlos Yo justamente Estaba pensando En esa parte ¿No? De que Si llegase a pasar algo Yo lo viví Con algunos conocidos Que llevaban No sé 20, 25 años Viviendo juntos No sé En el 80 Y si uno se enfermaba Aunque fuese No sé Algo Que se sintiera mal No le daban informes Porque le decían Textualmente Solo familiares Directos Pensando En esa situación Y también Los beneficios Que yo podía darle Como es el seguro social Y de alguna manera Lo que estemos Construyendo Que es La casa Y las cosas Pues también Ya me había pasado Ver experiencias Con 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 personas Muy cercanas Que la familia Llegaba y decía Esto lo hizo mi hermano O esto lo hizo él Y le quitaban Todas las cosas Con una mano En la cintura Entonces A mí sí Me preocupaba La parte De dejarla Protegida Ella Y decidimos Casarnos Como decía Carlos Porque Al final de cuentas Pues es algo Que Una norma Que marca La sociedad Pero más allá De eso Los beneficios Que como Trabajadora Yo le podía dar Como es el seguro social En caso De una herencia O inclusive Lo que comentabas De cuando yo llego Y así me presento En el hospital Quiero informes De mi esposa O quiero informes De mis hijos Perfecto Ok Y Ustedes Ustedes Viri y Ana Empezaron Vivieron juntas Un tiempo Antes de casarse Así es Casi fue Diez meses Que estuvimos Sin tener Este compromiso Ante la ley Sin embargo Yo creo que Es un anhelo De todo ser humano Tener una relación Con una pareja Formalizarle Y después Tener los beneficios De casarse Ante la ley Y por qué no Te enviar Ante la cobertura De nuestro señor Que eso En algún momento A mí me causó ruido Porque ninguna iglesia Te casaba O sea Si llevabas Al marido Sí Pero como llevabas A la mujer Pues no había cabida Sin embargo Bendito Dios Llegamos a Puerto Seguro Y es ahí Donde pudimos Obtener este sueño Hecho realidad Perfecto Así es Y Carlos Y Johnny Ustedes creen Que es necesario O sería necesario Vivir juntos Antes de tomar La decisión De casarse Desde nuestro punto De vista Creemos que No es necesario Vivir juntos Sin en cambio Por experiencia A nosotros Nos sirvió Mucho Porque nos empezamos A conocer Así de tajo Como éramos Tal vez El no vivir juntos Pues implica Tener este Un noviazgo Una relación A distancia Y poco a poco Irte conociendo A la otra persona Sus gustos Sus necesidades Lo malo Lo bueno Sin en cambio A nosotros Si nos sirvió muchísimo El vivir juntos Desde un inicio Porque nos pudimos conocer Pero eso ya depende De cada pareja En ese caso Y pues tomen La decisión Que lleguen a tomar Pues sea la correcta Y la que les sirva Ok Y Viri Y Ana Ustedes lo recomiendan Que vivan juntas Antes O no Pues como dice Carlos Eso depende De cada quien Pero si tiene que ver Una parte El que conozcas A la persona Porque Pues cuando Cuando tú andas Conquistando a alguien Cuando andas de novia Pues pues Te bañas Te pones perfumito Y conoce La mejor parte De ti Pero ya Despertar con alguien Saber si le huele O no la boca O los otros olores Creo que ya es más allá Y muchas veces Hay personas Que cuando se casan O cuando ya están juntos Se llevan la sorpresa Porque pues Para ir a ver A la novia Se iba bien bañadita Pero a la mera hora Así como que Ups ¿No? Entonces Va a depender De cada quien Al menos en mi caso Y como lo dijeron ellos Pues sí Sí te ayuda a conocer Sobre todo Las cosas Que no puedes ver A través del noviazo Ok Muy bien Perfecto Sí Partiendo de lo que hablábamos Al inicio En la introducción De esta forma De entender el matrimonio Entre un hombre Y una mujer Y el imaginario social Que aún existe De que El que tiene que trabajar Es el hombre Quien se tiene que quedar En la casa A cocinar Y a cuidar a los hijos Si es que los hay Desde este punto de vista Ustedes se toparon Con alguna situación Difícil Ante sus allegados Ante la sociedad Para poder resolver Ese tipo de problemáticas ¿Por qué Les pregunto eso? Porque aún dentro De la población LGBTI Se siguen reproduciendo Estos modelos Sí Desgraciadamente Se siguen reproduciendo Estos modelos Culturales Sociales Porque Por ejemplo En un matrimonio De dos hombres Y quién es la mujer Siempre la pregunta O en el de dos mujeres Y quién es el hombre Desde su experiencia Y creo que es Información de primera mano No práctica Porque ya lo vivieron Cómo Cómo le hicieron Cada uno de ustedes Como pareja Para poder Vivir esta situación Que es Meramente social Es una construcción social Que tenemos Por cultura Sí Viene Cómo Cómo lo resolvieron Si los dos trabajan Quién se encargaba De la casa Tanto con Carlos Johnny Viri Ana No sé Carlos Jonathan Si quieren Primero Johnny y Carlos Nos pueden contestar Cómo hacen ustedes Para Administrar Esta parte Del trabajo Y para lidiar Con Con las categorías De la sociedad Sí, claro Bueno, en nuestro caso Desde un principio Ambos Nos adaptamos A situaciones Con las cuales Nos adaptábamos más No fue de que A ti Te toca aquello Y aunque no te guste Lo tienes que hacer Como que cada uno De nosotros Se adaptó A ciertas Actividades Del hogar Para poder hacerlas Ambos trabajamos Y pues es repartirnos Las actividades Afortunadamente Lo que a mí No me gusta mucho Hacer A él le gusta Y a la inversa Lo que a él no le gusta Pues yo soy el que Me encargo De esas actividades Fue algo Sencillo Relativamente Pocas cuestiones Chocamos Como por ejemplo Tender la cama Pero son cosas mínimas Las cosas principales Y nos hemos adaptado Ambos Y pues cada quien maneja Maneja Las actividades Con las cuales Se acomodan No es de que Tú por ser Digamos No digamos El activo Pero por ser el hombre Mayor Te toca en ciertas cosas No Simplemente son Adaptaciones Con las cuales Coincidimos Ambos Ok Entonces Ambos cocinan Ambos pueden estar Lavando los trastes Ambos se van a trabajar Regresan Y ambos Ayudan a la casa Así es Es un Es un igual En ese sentido Correcto Así es Y Viri y Ana ¿Qué nos pueden decir Con respecto a esto? Porque tenía Teniendo hijos Es diferente ¿No? En este caso Tienen dos Dos jovencitos Ok En nuestro caso Yo fui clara Desde el principio Yo le planteé Mi paquetito Que traía dos polluelos Y que Tenía ciertas cosas Y ciertas actividades Con ellos Donde pues Tienes que ir Actividades de la escuela Donde tienes que Enfrentarte También a los Estereotipos De ¿Y por qué no vienen Los festivales El papá? ¿Y por qué vienen Dos mujeres? ¿Y por qué es? ¿La hermana? ¿La cuñada? ¿La vecina? Sin embargo Hemos abierto Nuestra relación Desde el principio No les voy a negar En el principio Sí me fue difícil Pero Me enseñaron Mis hijos Que no hay que tener Miedo A enfrentar La relación De la cual vivíamos Una lesbofamilia Ellos fueron Los que me dieron Esa apertura Y a todo mundo Le decía Es que vivimos En un matrimonio Donde son dos mujeres Y esa cuestión Pues a mí me dio chance De yo seguirme Agarrando de ahí En la cuestión De los quehaceres Desde el principio Yo le dije A mí no me gusta planchar No me vas a hacer planchar Ni porque me pagues Algo O sea Nada Yo prefiero ponerme La ropa así Arrugada No me importa Ella me lo planteó Igual A mí no me gusta cocinar Entonces pues Creo que Dios es bueno Y es sabio Él da Las parejas O el señor Una a las parejas Para que se complementen Con las cosas Que no te gustan Para que la otra persona Las haga O las realice Sin ninguna dificultad Entonces Esa adaptación Precisamente Lo que ellos Estaban diciendo Y pues No hay roles Aquí siempre nos Mi mamá Voy a platicar rápidamente Mi mamá Cuando nos casamos Ella me decía ¿Y cómo va a llegar De smoking o de frac? Y yo le decía Mamá Es una boda De dos mujeres Y dos mujeres Van a llevar vestido Porque así Lo acordamos Sin embargo Si hubiéramos acordado De pantalón Le hubiera dicho Mamá Es una boda De dos mujeres Pero con pantalón Entonces desde ahí Hay que quitar Esos estereotipos Y reeducar A la familia Incluso Es correcto Sí, creo que Lo que acaba de decir Viri Es algo muy Muy importante ¿De qué forma Se cambian Esas categorías Dentro de una sociedad A través de la educación? Es muy fuerte ¿No? Es muy fuerte Yo creo que eso También vamos a tener Que hacer un programa Con respecto a eso La familia O sea, papá Mamá Que tiene un esquema Un estereotipo Una visión De que su hija Se va a casar Con un hombre Y su hija Va a llevar vestido Y el hombre Va a llevar smoking Y entonces O sea, ellos tienen eso En su cabeza Y cuando tú sales Con que ¿Qué crees, mamá? Este Soy Soy lesbiana Y me voy a casar Con una mujer Rompes Claro Rompes completamente El estereotipo Y les cuesta mucho trabajo Sí, sin duda Claro Porque está muy internalizado Porque efectivamente Y no le digas A la tía Y no le digas A la sobrina Y a la abuelita Porque vaya a ser Porque es como Como si fuera algo malo Algo feo Algo vergonzoso ¿No? Sí, exactamente Pero nos Creo que si nosotros Me gusta mucho Lo que dice Ana Dice Cuando llego Cuando Cuando Viri Se ha puesto mala O algo Llego Y digo Mi esposa ¿No? Entre Entre uno Sea más Normal Más Abierto En ese sentido Creo que la gente No le queda de otra Más que decir Ah, ok Sí, exactamente Eso responde A por qué Las encuestas Que se hacen Por ejemplo Hay encuestas Por ejemplo 2019 Con la presencia En unas encuestas En el cual Pregunta a ciertos Grupos sociales Si aceptaría Solamente sacó una pregunta Si aceptaría O no vivir Con una persona No heterosexual Y quienes contestan Que sí La gente más joven Porque es algo Más cotidiano Claro Que están más a la mano Muy diferente A lo que puede decir Una persona de la tercera edad Se comprende Que no es el círculo social En el cual se ha movido Claro Y la forma En cómo se entendía Cuando durante toda su vida Pues es completamente distinto Pero creo que ese es un tema Muy importante Que sí se tiene que abordar Y que sin duda Va ligado a Cómo se enseña La sexualidad Desde La trinchera De la familia Pero también En el ámbito educativo Hablando de la educación Es correcto Escolar Bien Pues siguiendo Con las preguntas Este Viri y Ana Cómo deciden Sus gastos Cómo administran Su dinero Este tema Es mi amor Es el favorito Porque Bendito Dios Mi papá Siempre me enseña A ahorrar Entonces A mí se me da mucho El guardar Y Ana es Híjoles Compradora compulsiva Entonces desde un principio Le dije Te vas a tener que enseñar A administrar el dinero Y un día Ana me dijo Pero es mi dinero Y hasta que tuvimos Una consejería Con usted Con la pastora Ella nos comentaba Pues quién tiene Mayor sabiduría Para administrar Las finanzas Y en ese momento Yo le hice la manita Pues yo Entonces En ese momento Ana entendió Que tenía que sujetarse De alguna manera A la administración Que yo iba a llevar Porque si no Íbamos a estar endeudadas Toda la vida Y bendito Dios Ha sabido llevar Las finanzas A Ana le cuesta Un poquito Pero ya es más suelta Ya tiene la libertad Y la confianza De que No vivimos Apretadas Ni con el día De a ver Que Dios dice Mañana Ya no es así Qué bueno En eso es Y repartimos los gastos Casi por igual Yo creo que Ningún matrimonio Heterosexual O no heterosexual Lleva un 50-50 Siempre va a haber Un rango mayor Que el otro Sin embargo Hemos sabido llevar Los gastos Equitativamente Perfecto Perfecto Qué bueno Carlos Sí Carlos Johnny Nos pueden platicar Un poquito Sobre este tema Cómo es con ustedes Sí, claro Este Como mencionábamos Con anterioridad Los dos Trabajamos Los dos aportamos Este Dinero A la casa Y nuestros gastos Se reparten De la misma manera Como lo Como lo comenta Esta Viri Este Al principio También de la relación El gastalón Era Carlos Y yo era el ahorrativo Prácticamente Lo que reafirma Lo que ella estaba diciendo Entonces Al principio De la relación Si teníamos Ciertos conflictos Pero posteriormente Ya Este Llegamos Un administrador Que nos En una administración Que nos pusimos De acuerdo En el cual Juntamos El dinero Y se cubren Las necesidades Primordiales De la casa Luz Agua Teléfono Este Si en algún momento Necesitamos Este ropa Ya sea de su dinero O del mío Lo compramos Sin importar A quien se le vaya A comprar En ese momento El objeto La cosa Y todo eso Entonces Si es algo Que yo creo Que es muy importante La administración Del dinero Sin encambio Voy a dar un ejemplo Mis papás Digo aquí Ya los voy a balconear Mis papás Es lo contrario O sea Son muy Así de Mi dinero Tu dinero Esto aquello Entonces Yo crecí Con ese tipo De situaciones Pero sin encambio A mí no me pareció Y creo Que lo vi reflejado En esos momentos En no ser igual así ¿No? Sino ponernos de acuerdo Ambos Y decir Ok El dinero Que aportamos Sea tú más Sea yo más Se va a gastar En parejo En las necesidades Que en esos momentos Están pasando Pues Ok 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 Rompiste un estereotipo Que no además No te gustó No te gustaba ¿No? Exacto Ok Fíjense Aquí tenemos Una Nos está compartiendo Cristel Godínez Dice Mi pareja Usa cabello corto Hablando de los estereotipos Mi pareja usa cabello corto Y alguien de mi familia Me dijo que yo estaba buscando Un hombre Solo porque mi pareja Llevaba el cabello corto Y es algo molesto Y es algo molesto Porque es un gusto Por la gente Y en especial La familia En casilla A estas personas Efectivamente ¿No? O sea Nos Nos Me he topado Muchas veces Que En algún momento Las familias Le dicen Pero ¿Por qué entonces Estás con ella Si parece niño Mejor Tienes que estar Con un niño ¿No? Con un varón O sea Es que no No tienes Por qué Encasillar De esa forma ¿No? Esto responde A lo que hablábamos En la introducción A la cuestión De género El género Es una construcción Bueno Género Hombre Pero es muy molesto Eso es muy Muy molesto Verdaderamente Sin duda Pero tenemos que Comprender que es una Construcción social Arraigada En la cultura En el Imaginario social Y que Lleva Tiempos largos O de larguísima Duración Para poder cambiar Esta forma De pensamiento Que poco a poco Se va logrando Pero lo que Por ejemplo Lo que comenta Cristel Godínez Eso es Eso parte De lo que se entiende Por género ¿Qué es un hombre Para la sociedad mexicana? ¿Cuál es el estereotipo De un hombre En la sociedad mexicana? ¿Y cuál es el estereotipo De una mujer En la sociedad mexicana? Eso es una construcción social Y eso es el género De hecho yo me acuerdo Que cuando En mis tiempos Y ya tiene mucho tiempo De esto Tú ibas A los lugares Donde estaban Las lesbianas Y había Estaba perfectamente Bien marcado Las mujeres Que eran muy fuertes Y las mujeres Que eran muy femeninas Entonces no había Y tenía que Una fuerte Estar con una femenina No había manera De que hubiera Dos fuertes O dos O dos femeninas Como que no Les checaba ¿Qué pasa ahí? Se siguen reproduciendo Estos Estereotipos Exacto Pero hoy en día Me da a mí mucho gusto Ver dos mujeres femeninas O dos mujeres Que no son tan femeninas O dos hombres Igual De Que 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 son un poco Más femeninos Y otros que no son tanto No hay ningún problema Me Me gusta mucho eso Verlo Y este Y que se rompan Esos Estereotipos Claro y bueno Creo que Todas aquellas luchas Por el movimiento De la diversidad sexual Que inician A mediados del año Del año pasado Del siglo pasado Que empiezan a poner Las bases Creo que se ha tenido Mucho avance En materia de reconocimiento Y por tratar de Hacer que ciertos bloques De la sociedad Cambien su forma De entender Lo que es ser hombre Y ser mujer Lo que es un matrimonio Lo que es la familia Para poder tener Esta visibilidad Y que sin duda A nosotros nos toca Seguir Luchando de esa forma Como bien decía Ana Voy al hospital Y pregunto por mi esposa O decía Carlos Que tenga todos Los beneficios En el ámbito legal Su esposo Yo creo que Si es complicado En algunos Ámbitos Poder llegar Y decir Es mi esposa O llegar Y si eres mi esposo Creo que sin duda Lo tenemos que hacer Tenemos que poner De nuestra parte Para que tal vez La siguiente generación Cuatro generaciones Después ya sea Algo mucho más Mucho más Fácil Cotidiano Normal Cotidiano Y creo que yo ya lo estoy Viendo actualmente Con los chicos Muy jóvenes Dieciocho Diecinueve años Ya no les provoca Ningún Pero también depende De la zona geográfica También Los que viven En el centro De la ciudad No hay problema Pero que pasa A las periferias Sino digamos En las comunidades Sí En las comunidades Todavía Bueno Regresando Vamos a hablar El tema Un poquito De los hijos Yo sé que Johnny y Carlos No tienen hijos Más que hijos Perrunos Y este Y Viri y Ana Ya como dijeron Si tienen Dos Dos jovencitos Vamos a hablar Sobre este tema De cómo Cómo se manejan Si quieren tener hijos Si no Por qué Todo esto Lo vamos a ver Regresando De este pequeño corte Ok Regresamos No te vayas Hola Soy Lizette Pacheco Te invito A que me escuches Todos los sábados A las nueve de la mañana En el programa Big Bang Donde el conocimiento Es el origen Conocerás la opinión De los especialistas En temas de salud Laboral Financiera Física Y emocional A través de Proyecto Radio MX Con sentido social Intonicientes que no encajas Porque ni chavito Ni chaburruco No eres el único Acompáñame los sábados De 4 a 5 de la tarde Para platicar De los temas Que nos interesan Salud Deportes Música Autos Y muchos más Pero desde un punto de vista Relajado Y divertido Y vamos a armarla en grande A través de Proyecto Radio MX Con sentido social Todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Tenemos Una cita en el programa Mejorarte Soluciones prácticas De nueva generación Porque en la vida Lo que no mejora Lo empeora Y la diversión también Podrás dialogar Con competentes especialistas Y aprender temas De vanguardia A la altura De las exigencias Del mundo Aprende Diviértete Y gana Con Diana Marta Calleja En Proyecto Radio MX Punto com ¿Qué tal amigos? Soy Liliana Noble Alemán Y los invito a escuchar Pulso Saludable Donde juntos Aprenderemos Cómo cuidar nuestra salud A través de A través de www.proyectoradio.mx.com Con sentido social Todos los martes De 3 a 4 de la tarde Síguenos en YouTube Y Facebook Aparecemos como Pulso Saludable ¿Te interesaría escuchar Una confesión médica? Por médicos especialistas Y expertos en salud Como amigos Al buen masífe Acompáñanos Todos los viernes De 5 a 6 de la tarde Con ciencia y virtud En Proyecto Radio MX Con sentido social En Proyecto Radio MX Tu opinión es importante Envíanos un mensaje de voz Vía WhatsApp Al 55 64 18 82 80 Con tu nombre Y lugar de donde Nos escuchas Recuerda 55 64 18 82 80 Ahora te toca Hablar a ti Gracias Seguimos aquí en De Colores Expandiendo la misión Por Proyecto Radio MX Un gusto verte cada 8 días Por aquí Nadia Tobar Fernando Saludos hasta Cuernavaca Ricardo Trejo Un saludo Nadia Tobar Ya la habíamos saludado Mónica G. Gómez Un saludo Bella Becky Saludos A Ivonne Castillo Gracias por comentar Ivonne Cristel Godínez Laura Ortega Un saludo A Rosangel Díaz Ramos Saludos Gracias por escucharnos Un saludo Muy especial A todos los que nos escuchan Al apóstol Yojaraliz Negrón Hasta Puerto Rico Un saludo Un saludo a la gente de Puerto Rico Un abrazo Teresita Ramos Un abrazo Tere Yatziri Montiel Pony Campos Dice Cuando di de alta A mi esposa Sarai en el IMSS Sufrimos discriminación Y yo creo que ese tipo de situaciones Aunque nos duela Hay que denunciarlas Ante el CONAPRED No que nos duela Sino que nos tome tiempo Que es lo que pasa Porque son servidores públicos Y su obligación es dar el servicio Muy por encima de su forma de pensar Exactamente Por supuesto Si no Si efectivamente Hay que denunciar Hay que hablar Ante el CONAPRED Con el CONAPRED Etcétera Porque la verdad es que sí Debemos Nosotros somos los primeros Que debemos de estar Ejecutando Ese derecho Si queremos que nos reconozca La propia sociedad Debemos de defender Nuestros derechos Así es Así es Bien Pues regresamos Con el Seguimos con Con la plática Con estas dos parejas Con Viri Ana Johnny Y Carlos Y bueno Pues vamos a tocar El tema de los hijos El tema de los hijos Nos decía Viri y Ana Que ustedes Tienen dos jovencitos ¿Cómo es La relación con ellos? ¿Cómo se involucran Ustedes Ambas En la educación De ellos? ¿Quién toma Las decisiones Cuando Un permiso? Ese tipo de cosas A ver Platíquenos un poquito Pues Desde el principio Hicimos acuerdos Normalmente Antes de la pandemia Yo salía muy temprano Yo salía muy temprano de casa Y regresaba muy tarde Entonces quien se encargaba De ir a las juntas Y de ver el tema De la escuela Tareas Era Viri Sin embargo Esta pandemia Vino a cambiar Todo el esquema Actualmente Actualmente yo me encargo De revisar En lo que es En redes sociales Que se estén conectando A las clases A la que tengan La plataforma Que tengan Lo que necesitan Para las clases Soy la que está Dada de alta En los grupos De tutores Y ahí me están Mandando la información Porque a Viri No le gusta mucho Estar pegada al celular Y a mí se me da más El tema de las redes sociales Sin embargo En cuestión de permisos Y cosas así Hemos llegado a acuerdos Y lo platicamos ¿No? Y bueno La mayoría de las veces Me gana ella Pero sí De alguna manera Lo planteamos Quiere ir a tal lado Sin embargo Debió de haber hecho Estas cosas Bueno Dale chance Y la siguiente Que lo haga Doble Cosas de ese tipo Pero sí Son acuerdos Que tuvimos que hacer Desde un principio Hubo un tiempo Que nada más Estuvo la niña Con nosotros Mi hijo decidió Tomar otro camino Y aún así A pesar de que Fue complicada Esta situación Ambas hicimos Acuerdos Para poder tomar Las mejores decisiones Ok Ok Perfecto Me gusta mucho Que les dices Mis hijos Me he topado De repente Con algunas personas Que Ella por ejemplo Tiene hijos Se junta Con otra chica Y ella le dice No Tú no puedes Tomar decisiones Sobre mis hijos Porque son mis hijos Y yo tomo Decisiones Sobre ellos ¿No? Y creo que Esto Pues puede llevar A 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 Una fractura ¿No? Cuando tú tomas La decisión De estar con una persona Que tiene hijos Mi punto de vista Es Tú adoptas A esos hijos ¿No? ¿Qué pasaría si Si una mujer Tiene hijos Y se junta Con un varón? Él Él Es papá ¿No? Él es Hay veces Que hasta los chicos Le llaman papá Claro ¿No? Sí Entonces Y se toma La decisión Ambos Pues lo mismo Sucede Tendría que suceder Cuando son dos mujeres O cuando son dos hombres Pero todavía Hay ese Esa separación ¿No? Esas son mis hijos Sí Exactamente Y me gusta Que Ana Siempre se refiere A sus hijos ¿No? Son sus hijos Este Y ustedes Johnny y Carlos No tienen ahorita Bebés Pero cuéntenos Un poquito De su historia Bueno Desde que nos conocimos Desde que La primera vez Que empezamos a platicar Y comentamos Nuestros deseos Y anhelos Que teníamos Cada uno Por su parte Dentro de Casarnos Formar una familia Y tener un hogar juntos Tenía Por parte de ambos Era Es el deseo De tener De tener un hijo Confiamos En que en algún momento Dios nos pueda dar Esa bendición Si no es así Bueno Dios sabrá por qué Pero Es un deseo Muy grande Que ambos tenemos Hemos platicado Nos hemos ilusionado Un par de veces Por ciertas situaciones Pero pues Sabemos que Dios Tiene su momento Y Seguimos En el anhelo Y confiando En que pronto En algún momento Ha de llegar Esa bendición Sin pensar Sin estar Teniendo Los conceptos Que la gente Tiene De que los hijos De que pueden ser Homosexuales Si los educan Dos parejas Hombres o mujeres La verdad Es que hemos Hemos visto Mucha gente Parejas Que tienen hijos Viri Ana Es una de ellas Que tienen unos hijos Maravillosos Unos hijos Normales Despiertos Tan naturales Que en la actualidad La verdad Es que los jóvenes De ahora Los niños Ya traen Otro chip Otra mentalidad Y ya ven Este matrimonio Un matrimonio Entre dos parejas De un sexo Tan normal Que eso nos ilusiona Más Claro Creo que acabas De tocar un punto Muy importante Que se sigue Reproduciendo En el imaginario Social De que si dos hombres O dos mujeres Crian un niño Va a salir Homosexual y Lesbiana Y creo que Eso no es posible Porque aquí estamos Nosotros Si eso fuera real No existirían Gays Ni lesbianas Ni bisexuales Ni trans Así es Mis papás Yo prometo Que son heterosexuales Y miren Como No La verdad Es que eso Es una tontería Creer Que porque Dos parejas Del mismo sexo Crían a un bebé Va a salir Homosexual O no Es una tontería Pero bueno Todavía hay personas Que creen eso Sí Exactamente Este Nos queda Nos quedan ya Pocos minutos Antes de terminar Pero me gustaría Que Chicos Chicas Nos pudieran Relatar Si es que Ustedes lo desean Alguna crisis Que hayan pasado Y como lo solucionar Viriana Ok La crisis mayor Que hemos tenido Fue hace Como tres años Donde pasé Un periodo De depresión Severa Aquí Yo creo que Sacando hilo De lo de los hijos En ese momento Yo no estaba Capacitada Si lo decimos así Para ver Los estudios Los alimentos Los alimentos De mi hija Sin embargo Ana tomó La función Ahora sí Que tutora Total con Yatzi Y ella sacó La casta Como mamá De hecho Ella era la que Se atendía De las actividades Escolares Y a través De esta crisis Me desentendí De todo Como pareja Como madre Como amiga Como hasta Yo creo que Con la parte De la iglesia Era mi mundo Y de ahí No pasaba En ese sentido Yo incluso Le dije Ana Sabes que Creo que Te propongo Que mejor busques Lo que tú necesitas En otro lado Porque ni siquiera Yo podía Tener el sustento Del compromiso Como matrimonio Sin embargo Ana Muy centrada Me dijo No Los matrimonios Son así Crisis buenas Crisis malas Pero seguimos Adelante Y vamos a salir De esta Esa ha sido una Y tomamos También consejería Con la pastora Y ella fue la que Me recomendó Toma terapia psicológica Y posterior Si te dicen Psiquiátrica Pues aviéntate Hasta la psiquiátrica Yo era renuente Con lo psiquiátrico Porque se supone Que ya estaba Con Cristo Y cómo iba a ser Una persona cristiana Con tratamiento psiquiátrico Eso también me Chocó en mi mente Sin embargo Con la ayuda De Ana En ese momento Fue cuando me dijo Pues no te pasa nada Tú prueba Y si no Pues vemos Otras opciones Y yo era La que peleaba Constantemente Con eso Y entonces Para mí fue La peor crisis Que hemos tenido Como pareja Pero bendito Dios Hemos salido Crecidas De esa situación Y sabiendo Que toda situación Que se nos Presente Saldrá con bien De la mano De nuestro señor Perfecto Perfecto Pues se nos está Acabando el tiempo Y creo que Se quedan Varias cosas En el tintero Así que yo creo Y yo les invito A que la próxima semana Sigamos con esta charla Exactamente Yone y Carlos Queda pendiente Que nos platiquen Su crisis Y cómo lo solucionaron Este programa Este programa Más que nada Es para darle Entender a la gente Que los matrimonios Igualitarios Son exactamente Igual Que un matrimonio Y tienen los mismos Conflictos Y la misma forma De solucionar Para bien Siempre Los Los conflictos Que pueda pasar Un matrimonio Matrimonio Igualitario Es exactamente Igual Somos personas Que somos Trabajadoras Tenemos anhelos Tenemos sueños Somos personas Que también Tuvimos que Superar crisis También tuvimos Que tomar De la mano Nuestra pareja Y seguir adelante Y creo que Todo Todo esto Es para que La sociedad Vaya viendo Que no somos Ningún Tipo de Rareza Ni tampoco Andamos De pareja En pareja Nada más Ni la promiscuidad Es parte De nuestro De nuestro Grupo Chicos Chicas Pues les agradezco Muchísimo De verdad Yo les invito A que Si es posible Pudieran Nos vamos a comunicar Dentro de ocho días Para seguir esta charla Y pues Jesús Muchísimas gracias Carlos Jonathan Ana Viri Por abrirnos Su intimidad Agradecemos mucho Este espacio Gracias a los que están En cabina Y pues nos escuchamos Dentro de ocho días En una segunda parte A través de Proyecto Radio Y gracias a todos Los que nos escribieron Recuerden Seguirnos En Misión Cristiana Incluyente En todas nuestras redes sociales Hasta luego Gracias Hasta luego Besos Es momento de despedirnos Nos escuchamos el próximo miércoles De seis a siete de la tarde Para seguir abordando temas de interés Para nuestra comunidad de colores Por Proyecto Radio MX Con sentido social Nos puedes seguir como Misión Cristiana Incluyente En Facebook Instagram Y Twitter Estás escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social Y Plan Son Y走 Eres Y Casi La Es Gracias.